Dos niños han resultado heridos graves al detonar los petardos que no habían explotado en una mascleta de Burgasot, en Valencia. El fuerte fogonazo le ha provocado a uno de ellos quemaduras en la cara y al otro chaval le han tenido que amputar cuatro dedos de la mano derecha. Máximo cuidado, por tanto, con los niños y con esos potentes petardos que no exploten en las mascletas de las fallas.